Música Yo creo que ellos estaban interesados en trabajar con gente joven y bueno, como que pidieron asesoramiento, creo que vía 3.30 tenían contacto aquí con la ECAM, entonces preguntaron a algunos profesores, ¿verdad? Sí. Y nos recomendaron a nosotros y a otros compañeros, y unas entrevistas. Por lo que a mí me consta, también hubo otras entrevistas de otros guionistas jóvenes que venían de otros ámbitos, de otros másters, y nada, al final nos cogieron a nosotros. Pues al principio, básicamente estuvimos como un mes, un mes y medio, en el que lo que hacíamos era hablar, hablar mucho, discutiendo un poco la estructura de la serie a nivel general, sobre los ocho capítulos, no a nivel de escaleta, quizás una cosa un poco previa, pero eran como los puntos principales de lo que ocurría en cada capítulo, de principio a fin, eso dedicamos como el primer mes y medio. Sí, a una labor de documentación fuerte, porque al final tenías que saber mucho sobre la historia de Veneno y sobre su biografía, que no valía con leérsela dos veces, sino que tenías que analizar y que investigar todas las cosas que no estaban allí. Y luego también hablar mucho con gente del colectivo trans, entender esta realidad y entender exactamente qué mensaje se quería mandar con esta serie. Efectivamente, era una cosa que teníamos en cuenta todo el rato, pero por suerte, por ejemplo, en las reuniones de guión muchas veces contábamos con la figura de Valeria Vegas, que era amiga y era la biógrafa de Veneno, entonces ella siempre era un poco el faro que nos decía por aquí sí y por aquí no, pero evidentemente era un constante el decir bueno, es que esta persona es muy famosa, esta serie va a tener mucha repercusión, qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. También ya a nivel de respeto de la serie, la verdad es que es muy fiel a la realidad. De hecho, la gente a veces piensa que nos hemos inventado cosas y realmente es así tal cual. Y yo diría que en general eso era Valeria y respetando mucho su historia. Sí, no tengo nada que decir. Al final es como que hablamos con Valeria y también con gente de alrededor también, gente de... Había una investigadora que hizo mucha labor de hablar con partes de la familia que querían hablar, también con, por ejemplo, las prostitutas que convivieron en aquella época en el Parque del Oeste con Veneno. También hablamos con Faela, de hecho, que vino un día a vernos, gente que había conocido. Ahí sí que venía gente como a la oficina de vez en cuando que era la que entrevistábamos y que nos ayudaban a crear la historia. Sí, pero es que es un personaje que se mueve en lo sordido y en lo sucio de alguna manera y esa era su fuerte. Y yo diría que de habernos encontrado en algún momento con debates morales de qué contamos, qué no contamos, ahí siempre era Valeria la que nos decía... Porque es que ya no sé lo que fuera biógrafa, es que era su amiga y sabría lo que Veneno querría. Y al final es que la serie es una serie que le hubiese gustado a Veneno ver. Sí, era lo que teníamos como súper claro y Valeria dice, bueno, si hubiera visto esta serie es que hubiera flipado. Pero sí, a nosotros nos daba siempre como esa sensación de que había más debates sobre contarle lo que era verdad y lo que era mentira, ¿sabes? Porque sí que es verdad que Veneno se inventaba muchas cosas, incluso a la hora de hablar de su propia biografía. Pero eso lo que hicimos fue incorporarlo y que el hecho de que fuera mentira no significa que no fuera real para ella porque formaba parte de su mundo y al final esta serie es el mundo de Cristina y es el mundo de Veneno, con lo bueno y con lo malo. Pero es que incluso lo malo era una cuestión que atraía a la gente hacia Veneno, que era deslenguada, que era de vez en cuando que era como muy pasional. Entonces eso es lo que la gente busca luego en los vídeos, tanto en la buena época como en la mala época, en la que vino después de los 2000. Entonces al final no es como un personaje que tuvieras que idealizar porque era un personaje ya que por sí la gente la quería en sus dos facetas. Sí, hubo un ejercicio de limpieza bastante grande. Nosotros normalmente lo que hacíamos, de hecho esto lo hacíamos mucho Diego y yo, que era como de coger tal cual la entrevista si era media hora, pues media hora se transcribía tal cual la guión. Luego evidentemente de ahí a lo mejor te interesa un corte de tres minutos, porque narrativamente es eso. Luego había mucho ruido en las entrevistas del Mississippi o lo que luego hizo en la sorpresa del película, que no era interesante dramáticamente. Pero bueno, esto era un poco hirviendo y a lo mejor algo te funcionaba en el capítulo uno, luego esto lo ponías en el cinco, ahí sí que jugamos un poco, siendo fieles porque lo que dice en las entrevistas lo dijo de verdad, pero sí. Pues primero construyendo el formato, que era una cosa un poco más extraña, porque decíamos, pero vamos a ver, estamos contando la historia de Ana Milán, pero en realidad es un personaje, no es Ana Milán, pero la gente lo va a ver precisamente porque es Ana Milán haciendo Ana Milán. Entonces tenía como muchas capas y había que tener como muy claro que había como una diferenciación. Es complicado porque al final la comedia suele ser de alguna manera ver al personaje desde arriba y aquí el personaje lo tenías que ver desde muy dentro, porque además es una persona real y es una persona como Ana, que leía los guiones, que opinaba de los guiones, pero siempre de una manera fructífera, como que aportaba y añadía. Entonces sí, lo que hicimos aquí fue basarnos en sus anécdotas para construir un personaje diferente y una historia diferente. Aunque tuviera un poco el carácter que tienen a Milán y tuviera sus anécdotas, al final la trama nos llevaba por una historia que no era la suya y que era como si de repente construimos desde hoy a Ana Milán le empiezan a pasar todas estas cosas. Entonces, pues bueno, sí que es más diferente. Y la comedia y la absurdez y la locura máxima jugábamos con los secundarios, que eran los que promovían todo eso. Nosotros al final cuando se nos encargó la serie y nos pusimos manos a la obra fue como de vale, tenemos estas anécdotas, pero efectivamente esto no es una serie. Entonces ahora hay que ponerse a tramar. Aquí en este sentido fuimos más libres que con Veneno, porque Veneno tenía una biografía muy clara. Esto eran pues como cuatro cosas que al final Ana Milán hacía muchos directos contando muchas cosas, pero las que se hicieron milares fueron cinco. Entonces sí hubo muchas cosas que nos inventamos y decíamos vale, pues de esta anécdota pequeñita sacamos un capítulo de 25 minutos, pero ahí sí que ficcionamos muchísimo más de lo que llegamos a ficcionar en Veneno. Claro, tenía una estructura a lo mejor como más procedimental, no era como que toda la serie seguía una trama general de una evolución por parte del personaje de Ana, pero en cada capítulo pasaba una cosa diferente que en mayor o menor medida estaba basada en una de las anécdotas de Ana. Pero al final no era solo el capítulo cerca de eso, era un poco como el detalle, el magoofing, que nos activaba el resto de la trama. O sea, en realidad es una cosa que no planeamos para nada. O sea, cuando salimos de Lacan, bueno, Diego estuvo un tiempo trabajando en bambú, yo estuve dando vueltas para arriba y para abajo, pero luego al final como que la vida nos volvió a unir y ya en Lacan, digo yo, efectivamente, habíamos escrito y funcionábamos bien. O sea, como que tenemos unos puntos en común que nos funcionan, luego también somos bastante diferentes y creo que ahí hacemos un buen equipo. Sí, yo creo que hay como unos intereses muy similares. Creo que tenemos como, ponemos el foco en cosas que nos interesan a los dos mucho, pero luego tenemos caracteres muy diferentes, con lo cual eso funciona muy bien a la hora de escribir. Es verdad que aquí en Lacan lo que hicimos fue, y sobre todo en clase de serie, sí que creamos como un equipo de guión que funcionaba como si fuera un equipo de serie de verdad, solo que éramos 10 personas haciendo una serie, que eso es una cosa un poco loca que no ves luego en la vida real. Pero bueno, porque en Veneno éramos, llegamos a ser 7. Pero también era una locura. O sea, que era una locura, molaba, era muy divertido, pero tal. Bueno, John fue como una de las mejores cosas que hice aquí en Lacan de pasármelo bien, ¿sabes? O sea, esas reuniones de series que fue intensísimo, escribimos una serie entera de 10 capítulos, era una locura, pero con todas las tramas, con todas las personas, y yo creo que eso lo que te hacía era músculo, ¿sabes? O sea, que luego llegas a la industria y no te parecía como que, vale, pues desde dónde empiezo, ¿sabes? O sea, es verdad que tienes que adaptarte y que normalmente cuando empiezas a currar como guionista sueles entrar en cosas de desarrollo, que no es tanto como meterte directamente en el equipo de guion, pero es verdad como que ya tienes ese simulacro previo, que ya sabes un poco cómo son las jerarquías, que ya sabes un poco cómo va a ir. Yo recuerdo con mucho cariño las clases de largometraje con Carlos Molinero y David Muñoz, o sea, como que para mí ahí en la CAM, en guion, fue donde más aprendí y donde más amé la cosa de escribir, porque era como de cada semana con ellos se leían lo que habías escrito y te tutorizaban personalmente lo que hacías y leías los de los demás y vas viendo a lo largo de los meses cómo progresaban los largos y ahí fue yo con lo que guardo como con más cariño, no sé tú. Yo, desde luego, yo además con... A ti te tutorizó Carlos Molinero y a mí me tutorizó David Muñoz y vamos, los dos son estupendos y yo también aprendí muchísimo. Luego es verdad que también con Silvia Herrero de Tejada, que es de creación literaria y luego evidentemente con Pablo Ramón y con Daniel Ramón, aprendí una barbaridad y además allí era como que te sacaban de ti como sobre todo Silvia tiene una conversación cosa como de sacar de ti como el verdadero escritor que llevas dentro, ¿Cuál es tu verdadero estilo? Entonces era muy interesante porque escribíamos cada semana, cada semana cosas completamente diferentes que te mandaba y vas viendo como no solo el estilo sino la personalidad de cada uno de manera en la que yo ahora mismo te podría escribir un guión si me dices escríbelo como lo escribiría Javi o escríbelo como lo escribiría Iziar o escríbelo como lo escribiría Inara. Es como que te identificas muy bien cuál es el estilo, te ayudan a encontrar cuál es tu estilo y eso es que es una cosa que aparentemente puede resultar como muy obvia, en realidad tienes que buscarlo y yo creo que en tercero que es cuando teníamos estos profesores yo creo que se encontraron bastante bien y luego hacíamos muchas coñas porque claro, era como de veías una película o leías un libro es que esto es total tú es que es total tú porque al final tienes el estilo no solo el tuyo sino el de los demás muy impreso. La verdad es que igual está mal que yo lo diga pero uno va a repa casa y yo creo que los profesores de Guión de Alecán son los mejores profesores de la escuela que esto es una cosa que hemos hablado mucho o sea como que realmente a nivel de lo que te aportan y lo que te enseña es que es brutal o sea de hecho ahora digo que ha mencionado Silvia Herrero yo entré en Guión por Silvia porque me dio clase en primero que es el año común que das todo y yo no sabía lo que quería hacer yo estaba entre dirección y Guión y llega Silvia y te empieza a hablar de escribir y del Guión y no sé qué te inspira muchísimo y yo fui de cabeza Guión y es una cosa que se lo agradeceré toda la vida. Tú o yo? Quizás tú y luego yo. Vale, yo entré en la academia de cine en las residencias con un proyecto de miniserie que se llama El valor se le supone que habla de los inicios del movimiento LGTB en los años 70 y bueno y pues esa serie la he comprado un productor y ahora mismo la estamos moviendo entonces estamos visitando plataformas y productoras y a ver si lo conseguimos y luego aparte pues estoy escribiendo una novela y trabajando en mi trabajo fijo que es el de Buendía Estudios que es un trabajo de desarrollo de crear las series para luego venderlas sobre todo. Yo ahora mismo aparte de digamos el trabajo fijo que tengo que estoy trabajando en Media Pro y tal siempre intento como tener paralelamente otras cosas que sean más pequeñitas pero mola un poco para no olvidarte de tu parte más creativa más friki por ejemplo escribo mucho con un compañero de aquí de la CAM que se llama Álvaro que estaba haciendo hace poco con él un corto también hemos estado con unas obras de teatro que yo creo que esto es importante porque vas como entrando en las dinámicas de la industria y ahí aprendes muchísimo y te suelen oportunidades súper valiosas pero también es verdad que a veces te acabas olvidando un poco de por qué empezaste aquí que eso es un poco lo que te incentivaba la escuela pero ya has salido y mola tener siempre tú pues eso pues tu novela o tu miniserie o tu corto lo que sea Total es de lo que no habla tanto la gente pero al final yo veo a muchos amigos míos que tienen el trabajo que es lo que les llena y después tienen su ocio es como el trabajo y el ocio y nosotros es como que tenemos que repartir el trabajo que nos gusta el arte por así decirlo que nos llena de otra manera y luego el ocio entonces ahí como que el mundo ya está bueno seguro que a ti te pasa también pero tienes que saber manejar y como que no das las horas mira David Muñoz tenía una frase estupenda que decía yo llegué una vez súper agobiado como con ojeras bebiendo café ¿sabes? de que me estaba metiendo en 40.000 cosas a la vez y llega David Muñoz y dice ¿qué te pasa? y yo nada que estoy muy cansado no he dormido nada y dice Diego lo primero que tienes que entender es que un guionista no tiene que dormir 8 horas que me parece una gran frase porque luego me he acordado de ella mil veces estoy acordando yo ahora de la frase de Carlos Molinero que hace una comparación entre Mad Max y los guionistas y dice que habla de que en la primera película de Mad Max creo que es hay como una voz en off en la que dice una vez un guerrero de la carretera empieza así la película y cuando termina la película dice yo no sé quién era ese guerrero pero él contó esta historia y dice que ese guerrero es el guionista que cuando todo el mundo acabe habrá un guionista o un escritor que tendrá que escribirlo para que de constancia y se le era y hablaba de que los guionistas éramos como los guionistas del apocalipsis claro porque Mad Max es un mundo en el que el mundo se ha acabado y no hay nada no hay nadie pero hay un tío contando una historia sabes que es como o sea que son como nuestros referentes en la gang en plan una persona que te dice no vas a dormir 8 horas y otro eres un guionista del apocalipsis exacto total que te dice